y en la pausa, y en eso estábamos. El verdadero mangú encebollado. Bueno, se ha aderezado aquí el tema, que vamos a estar conversando hoy y hasta debatiendo un poquito, porque hay puntos de vista diferentes en esta sala. Sí, porque hoy, como cada martes, tenemos la carta de los martes y a nuestro licenciado Roberto para que nos ponga al día y nos diga qué puede responderle a ese televidente o a esa televidente que esto no ha acercado con su problema. Bienvenido, Lick, lo estábamos extrañando. Sí, se nota bien. Sí, su ausencia se me nota, como diría Watson. Bueno, miren, Juan Carlos Carderón le escribió una canción a... ¿A Luis Miguel? Sí, a Luis Miguel. Ay, sí. Amarte es un placer. Ah, y amarte como yo lo haría como un hombre. Para mí es un placer estar aquí. Ay, pero qué bonito. Y los celos son parte de ese placer. Porque ese es el tema de hoy, señores. ¿Cómo? La celopatía, porque es inextenso en todas las áreas de la vida, no solo en el aspecto romántico y de pareja, ¿verdad, licenciado? Eso es así. ¿Uno cela a los amigos? Pasa. ¿Verdad? Sí. Bueno, pero yo quisiera escuchar... Porque ella no cela nada ni a nadie. Sí, es el tema. No puedo decir celando, ni yo cela a nadie. Yo se lo he dado a los familiares, mi mamá dice muchas veces, dice, los nietos se quieren el doble, y no me lo repitan, no se va a poder. A mí es que hay que quererme más, tú le dices. Los niños celan a sus padres. Sí. Y más cuando viene un nuevo bebé, se ponen celosos. Sí. Y ha habido situaciones entre los niños, pero vamos a continuar para así desarrollar el tema. El confiado está diciendo con eso que los celos vienen, vienen con el ser humano. Tan pronto nacemos, ese gen del celo está ahí esperando activarse. Licenciado, yo lo voy a decir como dijo Pablo Neruda en su libro, en vez de confieso que he vivido, confieso que he celado, pero no ando celando. Ay, yo creo que los que dicen así son los que más celan al final. No, no, cuidado, créeme que no. Quien va a celar es la responsable o el responsable de la carta que te va dando su turno al bate. Vamos a escuchar la carta. Estamos hablando mucho. Vamos a escuchar la carta. Ay. ...opinión respecto a un asunto que está acabando. Buenos días, licenciado. Le escribo para que me dé su opinión respecto a un asunto que está acabando con mi relación de pareja. Mi compañero ha cambiado conmigo desde que me ascendieron en el trabajo. Siente celos y envidia de mi desarrollo profesional y no lo disimula. Y lo peor, ha comenzado a celarme con mis compañeros de trabajo. Me llama mil veces al día. Me vive interrogando. ¿Y ese quién es? Él sabe que tú eres casada. Si me arreglo para ir a trabajar, me acusa de estar coqueteando con alguien. Y a la hora de mi salida de la oficina, está esperándome en la puerta como un guardia. Siempre anda desconfiando de mí, siendo malpensado y temiéndose lo peor. Pienso que se siente amenazado por mi éxito. Él creció en una familia de las que eran consideradas tradicionales. Su madre en la casa y su padre el proveedor. No termina de entender que los tiempos han cambiado. El que yo gane más que él, no lo hace menos hombre. Ahora bien, si sigue con esos celos locos, tendré que pensar si sigo o no con él. Porque, francamente, licenciado, así no se puede vivir. ¿Qué le hay que pensar? ¿Qué le hay que pensar? Dígame. Esa carta la escribió Diana Filpo. Yo. Te lo voy a decir atentamente, Diana. Ay, no, jamás. Dirigida a su exesposo. Querido exesposo. No, gracias. Menos lindo. No lindo. Ay, licenciado. ¿Lo hubiera pensado? Licenciado. Después de escuchar la carta de este martes, ¿qué usted tiene que decir? Primero, aclarar que los celos son parte del inventario de las emociones de todo ser humano. Todos, que es una pregunta que siempre la gente se hace, ¿todos celamos? Sí, todos celamos. ¿Qué son los celos? Es el miedo de perder algo o a alguien que usted ama. Algo o a alguien que usted ama. Decía hace un momentito que los hijos celan a sus padres. Los amigos se celan. Ya tú sales más con fulano que conmigo. Es un tipo de celos. Están los celos encubiertos, los descubiertos. Y está la celotipia o celopatía. Que conforme a lo que ha manifestado nuestra querida televidente, en las cartas de los martes, es una celotipia lo que esta persona está manifestando. La celotipia o celopatía no se manifiesta en los años, vamos a decir, antes, sino que a raíz de un evento es que viene eso a manifestarse. Quizás la joven ha ido desarrollándose, progresando en su vida. Y no solamente la parte de quizás tener el miedo de perderla a ella, sino también de perder su hegemonía. Porque si yo soy el que suple, como ella bien redacta, de que se crió en una familia muy tradicional, donde la madre estaba en la casa y el padre trabajando. Entonces, esa conducta aprendida, quizás él quiera o haya permanecido con ella, pero yo creo que más es el miedo de perder su control, su hegemonía, que es típico de las personas celópatas. Pero además de esto, esto conecta de manera maravillosa con una situación, una controversia que generó un artista dominicano. ¿Puedo decir el nombre? Sí, claro. Wason Brasován. ¿Cómo? Que yo quería tener, y hoy la tengo, la oportunidad de responderle un poquito a Wason. No sé si tiene... Atención, Wason, dos puntos. No sé si él tiene quizás hijas, ¿no? Sí, tiene una niña. Ok, bueno, vamos a hacer este análisis. Me imagino que su hija está yendo a un colegio, que en el futuro él quiere que sea una mujer profesional. Seguro que sí. Pero este dinero que le está pagando, esa preocupación por la formación de su hija, es para que ella se quede en la casa simplemente o que ejerza su profesión, lo que ella está estudiando. Entonces, no es cierto de que él decía que no consideraba a un hombre quizás haciendo oficio en la casa, que es una actividad, no es que el hombre va a estar todo el tiempo en eso, con un swap ni nada por el estilo, pero por ejemplo, hay mujeres que le dicen a su pareja, yo no quiero gente en mi casa. Entonces, de los quehaceres de la casa, ¿quiénes se van a encargar? Los dos, pero si la mujer trabaja y él trabaja. Digo, pregunto yo. Bueno. Pero además de esto, ¿qué le puedo decir en ese sentido a Watson? No todo el mundo tiene quizás con qué pagar un servicio. ¿Y por qué no ni siquiera colaborar, sino compartir algunos quehaceres del hogar? Eso no le resta virilidad. No, pero yo lo que entiendo... Para mí, es un poquito de satina. Yo entiendo, licenciado, porque también leí lo que comentó Watson y sé que fue muy controversial. Sí. Él utilizó la palabra como todo el tiempo, como esta combinación de frases. No, pero ni siquiera las mujeres. Como que todo el tiempo un hombre haciendo oficios, es lo que decían, como que no veía tan sexy o qué encantador poder tener un hombre que se pase el día entero haciendo oficios en su casa, mientras la mujer como que trabaja. No, pero en el momento en el que él dijo, ¿ustedes se imaginan que yo llegue de un show a las 3 de la mañana y te van a dar que ponerme a pregar unos platos, no sé qué? Pero, pero... Ay, pero aquí el tema le aguantaremos. Te voy a decir algo. Es cierto. Watson se fue al extremo. No, pero eso fue un extremo, por eso es que se ha armado la controversia. Watson, yo sé lo que tú quisiste decir, Watson, yo te quiero. Diana, ni siquiera las mujeres tienen que estar todo el tiempo en eso. No. Porque hay un día que quizás tu pareja te diga, bueno, hoy no cocine, vámonos para un restaurante. Descansa. Tómate unos días, vámonos para un resort y todo lo demás. Pero, eh, Watson tuiteó y todo el mundo opinó. Yo quería tener la oportunidad de responder y, bueno, se me dio. Le respetamos su punto de vista. Y, además, me voy más allá. Me voy a, ¿cómo que sea? A Filipinas, como diría el coordinador después de Neiva. ¿Qué le parece si un día hablamos de esa? Como inextenso, ¿no? Porque el tema de hoy también es muy potente. No, no, pero que aquí se conecta. No, claro que sí, no es válido. Lo que quiero es que le demos riendas sueltas en otro programa para que todavía abundemos más y recibamos llamadas. En el tema que ha manifestado nuestra queridísima televidente, fíjate la incomodidad que causa la celotipia o celopatía. ¿Qué ella está pensando de esta persona continuar así, dejar la relación? Pero la celotipia tiene tratamiento. Es irreversible, claro. ¿Es irreversible? Sí. ¿No se cura? Eso se trata. Se trabaja, se maneja, pero no se cura. Hay tratamiento o terapia farmacológica y también psicológica. Sí, porque estamos hablando de una patología. Pero los celos normales, los celos normales que todos nosotros celamos, aunque usted no lo crea, porque reitero, forman parte del inventario de nuestras emociones. Hay personas, y ahora voy a tomar tu palabra, dicen, yo no celo a nadie, pero solo que más celan. No, no, no. Yo no ando celando. Yo no ando celando. No, yo no ando celando. Que me persigan las cámaras. Pero búscame al novio primero para demostrarlo. Pero entonces yo digo que quien hable así es que más celas. No, no, no. Y quien dice, yo no celo a nadie, es lo que más celas. No, yo he celado. Vamos a hacer una llamada, a hacer una preguntita. A quien, llame y pregúntame a que tú veas. Una preguntita. Tú sabes que igual, pregúntale. Sí, pero no. Pregúntale al revés. El tema también de los celos va relacionado con algún tipo de personalidad y con algún tipo de trastornos también. Por ejemplo, el trastorno delirante. El celópata ve donde no hay. Exacto. Siempre está buscando cómo justificar sus sospechas. ¿Y qué pasa cuando los dos, por ejemplo, se dedican a algo parecido y uno de los dos crece más rápido que el otro? Preguntas mucho. Y se crea una situación al interno de la... Se puede crear, pero ahí entonces una de las personas, quizás el que menos haya crecido, está manifestando una inseguridad en su persona. Porque si mi pareja crece, yo debo celebrar su éxito. No ser quizás egoísta. No, no, no. Entonces no es mi pareja. Yo debo procurar el crecimiento de mi pareja. Una pregunta, licenciado. ¿Hasta qué punto son sanos esos celos? Los celos normales, ¿verdad? Dentro de lo normal. Ay, qué lindo, se preocupa por mí. Ay, qué temor. No, no, porque ahí está, se está manifestando un celo en... Puede ser descubierto o encubierto. Oh. Por ejemplo, los celos, ¿cuál es la... una de las cosas que causan los... algo que causan los celos que te afectan en lo que tiene que ver en el ámbito laboral y social? Hay personas que dejan de trabajar para ir a vigilar... Ay, Dios mío, ay, no. Hay personas que se aparecen en la empresa, en el trabajo donde trabaja, está su pareja, para ver en qué está. Ay. Para ver con quién hable. ¿Verdad? Sí. Ay, José Luis, lo estoy esperando ya. No, no, no. Pero me llama la atención eso y algo que usted dijo hace un momento. Eso son los malestares que causan los celos. Y que hay también farmacología para tratar los celos. Eso sí me sorprende. La celopatía. Exacto. O sea, los celos yáculos. ¿En qué consiste eso? O sea, ¿qué tipo de...? Eso es manejado por los psiquiatras. Eso es nuevo para mí. No, no. Para mí también. No, es que manifiestan ciertas, como le decía, ciertos trastornos delirantes. Ah, ya, ya, ya. Entonces, hay que controlarlo cuando tú tienes un delirio. Ah, ok. Entonces, la celopatía llega a ese punto. Pero aquellos que a veces te tiran como indirectas. Que no te lo dicen frontalmente. Y tú, caramba, pero... Manuela, pero tú estás yendo... Di que yo soy Rafeli. Manuela, mi amor, pero tú estás... Mujer bonita, pero tú estás yendo como más bonita de la cuenta. Al mangú, no sé. Esa es parte de mi trabajo, amor. No, pero no sé. Te están acercando mucho. Pero últimamente más. Te saludan mucho. Te arreglan el cabello. Te saludan mucho. ¿Y por qué ella te saludó así? Samir, ¿por qué la invitada de ayer como que te abrazó tanto rato? No te preocupes, yo no tengo ese problema. Sí, es verdad que no tengo ese problema. No te celan nada. No, a mí me colaboran. Es verdad. Ah, tú ve. Entonces, es del club de Diana. Que no celan nada. Lo más importante en lo que tiene que ver con los celos como patología, señores. Eso puede ser un atenuante de crimen. Ay, sí, licenciado. Se han visto muchos casos, es verdad, provocados justamente por ese deseo de posesión. Exacto. Y de celo convulso. Que tú le digas a tu pareja, voy a visitar a mi madre el fin de semana. Y interprete que no, que tú lo que vas a hacer es a buscar una persona o estar con alguien al lugar donde tú vayas. Entonces, eso es bastante peligroso. Licenciado, pero usted me recuerda el caso de un amigo, que espero que no esté viendo este programa, cuya esposa o exesposa, no, lo de ella era un asunto, que yo no he visto una cosa igual. Y no voy a dar muchos ejemplos porque puede que me descubran. Da uno, da un ejemplo. No, pero que ella lo celaba hasta con su mamá. Sí. Con los hermanos, con los hermanitos. O sea, era una cosa que no, o sea, le molestaba hasta que fuera a visitar a su mamá. Ahí había problemas serios. Muy serios. Pero como dije, hay personalidades que también van conectadas con esto. Por ejemplo, las personas con trastorno que tiene que ver con impulsivo, ¿no? Sí. Trastornos obsesivos, compulsivos, pueden generar episodios de celo. Pero el celópata, cuando no logra quizás dominarte en lo psicológico, entonces se va a la agresión física. ¿Y en qué, cuál es el punto de alerta, licenciado, para uno saber? Usted que habla de agresión física y ahorita de temas ya, crímenes mayores. Sí. ¿Cuál es la señal de alerta donde uno puede decir, no, pero ya esto de verdad es... Lo primero es, la televidente explicaba y señalaba algunos puntos sumamente importantes. Cuando el caballero la estaba celando con sus compañeros de trabajo y si su pareja, de repente usted está en un lugar y se aparece, eso debe llamarle la atención. O llama 30 veces a la oficina. O llama 30 veces a la oficina, no, para saber cómo tú estás. Debe darle su espacio, no es que no te comuniques, no es que no te preocupes, pero cuando las personas ahogan con tanta llamadera para saber, ¿y qué tú estás? Y los reclamos, ¿por qué no me llamas? Y o pon la cámara para verte. Ay, sí. Entonces, eso es un tema. Y eso será quizás provocado por un tema de comunicación también de la pareja, que quizás no es tan directa, no es tan abierta, y entonces el otro se imagina cosas. ¿Puede suceder o es realmente una patología que viene adherida al ser humano? Eso es multifactorial. Por ejemplo, ha habido personas que ya han vivido experiencias que han sido víctimas de infidelidades, entonces ya tienen una actitud de alerta. Exactamente. Y ustedes recuerdan que hay personas que le tienen que decir al otro, mira, todo el mundo no es igual. Pero, ¿qué hay de aquellos que de entrada te dicen, yo soy una mujer celosa? Sí, sí, sí. Como un meme, que yo era loca y tú me escogiste. Exacto. Yo no te obligué. Exacto. Ay, ya tú lo sabías. Son muchos factores que pueden, un joven o una joven que haya crecido en un hogar donde la infidelidad haya sido el más nuestro de cada día. Ustedes han escuchado también hablar del síndrome de Otelo, de aquella obra de Shakespeare. ¿En qué cosa es el síndrome? Bueno, esos son los celos que son alimentados por los rumores. Ay, no. Miren, esos se llevan de eso. Son los rumores, son los rumores. Los rumores, señores, un hombre con quizás con una patología de celotipia que le llenen la cabeza. Ay, no, no, no. Ha habido situaciones complicadas. Ah, se ve en casos, sí, es complicado. Licenciado, le voy a hacer una pregunta que se la manda directamente José Luis, nuestro coordinador. Yo lo veo muy inocentado. José Luis está tomándome. Debería darle al micrófono para que lo diga él en vez de yo, pero lo voy a hacer en tu honor, José Luis. José Luis quiere que yo le pregunte a usted. Oye, José Luis, oye. Mi papá mandó a decir. Exacto. Dele al micrófono, miren que él me hizo una señal de que fue el que la mandó a la pregunta. Un amigo de un amigo de un amigo de un amigo. ¿Qué pasa con esos hombres y los celos con las secretarias? En el día de la secretaria en particular. Ah, espérate, espérate. Y de su asistente. José Luis mandó la pregunta. Manden el micrófono para allá para que él responda a qué se refería. O sea, ahí está. Coja el micrófono, José Luis. Cámaras hacia allá. Lo importante y trascendente es que la secretaria trabaja todos los días al lado de esa persona. Y el día de la secretaria es que tú te vas a poner celosa. Yo no voy a decir algo, señor. ¿Qué pasa con usted, José Luis? Claro. ¿Ustedes son? Oye, voy a ganar la pregunta, José Luis. No, la pregunta es, ¿sabe que los días de la secretaria siempre hay algunos patronos que les gusta ese día que la secretaria irse con ella a la fiesta? Pero yo conozco amigos que los han esperado en los peajes. Las esposas, sí. Esposas en los peajes los van a pasar. ¿Y cómo sabe el rumbo que van a coger? Le digo un hombre rito. ¿Cómo va a pagar? ¿Entero menudo? Se dan casos, ¿eh? Se dan casos. Fíjense qué es lo que pasa con las secretarias. Con las secretarias. Heroína solitaria. De esas subieras administrativas, que es el nuevo tema. José Luis, qué pena que no haya tantos hombres secretarios, ¿verdad? Sí, pero no hay, ¿no? Ahí hay una desigualdad. Bueno, miren, lo que pasa es que cuando un hombre o una mujer se pasa tanto tiempo con una persona, que hoy en día uno se pasa más tiempo en el trabajo que en su hogar, se pueden dar situaciones por la cercanía, por, vamos a decir, el trabajo y las conversaciones constantes. Pero decía ahorita, usted decía ahorita, acerca de respeto. Claro. Cuando te comienza el respeto, es respetándome a mí mismo. Si yo tengo mi pareja, tengo mi esposa, lo primero que tengo que hacer es respetarme a mí mismo y respetar a esta secretaria, a esta licenciada, porque se pueden dar varios casos. Miren, si se da una situación, ella puede demandarlo por acoso. Claro. Ay, sí, claro. O sea, uno debe tener los pies bien puestos sobre la tierra. Es más, que todavía si ustedes tuvieron una relación y llega el momento que se termina la relación porque usted tiene su familia y ella quiere insistir y usted no quiere, le puede generar una situación. Entonces, yo creo que ahí quien debe cuidarse es el hombre. O al revés, cuando, cuando de repente usted insiste y ella no quiere. Y ella no quiere. Sí, también, se dan ambos casos. Entonces, creo que los hombres ahí deberían cuidarse y respetarse. Para recoger el tema, resumir e ir despidiendo, me gustaría que el licenciado dé unas consideraciones finales para el público que está muy pendiente del tema de los celos. Para quien escribió la carta, invite a ese caballero a que busque ayuda. Ay, sí, licenciado. Por el bienestar de usted y de sus hijos. Que busque ayuda, pero ya. Porque se pueden dar situaciones muy lamentables. Recuerda que hace un momento decía que la celopatía puede ser una atenuante de crímenes. Que busque ayuda. Es mi consejo. Wow, licenciado. Y las personas que quieran tener una consulta con usted también, licenciado. Ah, cómo no. Mira, yo estoy en lo que tiene que ver con el hospital de Pedro Orán, Rodolfo de la Cruz Lora. Ahí brindamos servicios jueves a partir de las 2 de la tarde y los viernes ya a las 8 de la mañana estamos ahí. El licenciado Díaz ha estado con nosotros siempre tan puntual, tan objetivo, tan profesional. Qué bueno contar con usted, licenciado. Gracias, Díaz por venir. Gracias. Y todos el amor. Y que no se sientan celos. Gracias. Que no se sientan celos nuestros otros colaboradores. Yo celo, tú celas. Nosotros celamos. Nosotros celáis, ellos celan. ¿Qué le parece si vemos lo que nos tiene Villa Green? Desde la Feria Internacional del Libro. Claro, estamos un poco celosos porque queremos ir a la feria, pero ya nos tocará. Exactamente.